En la calle yo hice mi nombre, no le tengo miedo a hombre Yo no soy como estos panchos que son calles, pero en los bobos se esconden Tengo gente pa' bregate, también brego, no te asombro Y no se te olvide que yo soy de Londres Bajo mundo, bajo mundo, sigo siendo un vagabundo No me hables de calle, que saco, a la nado yo por lo más profundo Intente caerme atrás porque te fundo No me gustan los problemas, por eso lo resuelvo un par de segundos Tengo tigres que la corren de vera Yo cogí la calle desde carajitos, y te andaban por la acera Y a ellos me han plantado en par de balacera Y los 45 que tengo en el peine van pa' afuera Que la calle lo pedía El tóxico de nuevo está en la vía, haciendo vagabundería Piles sucerías, piles ratrerías, ruling sin parar la policía Que la calle lo pedía El tóxico de nuevo está en la vía, haciendo vagabundería Piles sucerías, piles ratrerías, haciendo piles transa con la policía Es que yo bajo en modo Freddy, crujo el cruz, el cruz, el cruz, el cruz Yo soy la pesadilla de Tutu Water En el resto de Freddy Krueger, 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 Krueger. Pues el agua aplica porque no somos iguales. Arriba del plato fumando gelato con un par de tecato, a la poli lo está buscando por un maltrato. Aquí tenemos los paratos, no lo despachamos si no eres contacto. Así que tienes que moverlo de inmediato. Nos buscamos pila y cuartos. Solo en media y solo esquilla. Si se descuida y su mujer está buena, aquí le damos piletilla. La mandamos abierta como una sombrilla. Eso es una planta con bagreno, no damos vitilla. De que me villa dijo ese moreno del diablazo. Se puso una licra para que se le vea el tostazo. Yo me le pegué por el cuello, le metí su lenguetazo, la metí pa'l baño y me gritaba que le diera el pase. Es que en la calle lo pedía, el tóxico de nuevo está en la vía haciendo vagabundería. Piles sucerías, piles ratrerías, rolling sin parar la policía. Es que en la calle lo pedía, el tóxico de nuevo está en la vía haciendo vagabundería. Piles sucerías, piles ratrerías, haciendo piles transa con la policía. Es que yo bajo en modo Freddy Cruz del Dujel, 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 Dujel. Se la voy a aplicar para que no me compare. O do' Freddy Cruz del Dujel, 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 Dujel. Yo soy la pesadilla de tu ento guares. O do' Freddy Cruz del Dujel, 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 Dujel. Se la voy a aplicar porque no somos iguales. Piles sucerías, piles ratrerías, todos los días en vagabundería. Piles sucerías, piles ratrerías, en vagabundería, todos los días. Toxicrow, la fucking máquina de cotor. Complot Records, la compañía del dinero. Titua. Yo, JS, produciendo, ajá, tú sabes todo, la insuperable, la mami del swagger, Jaín, en el naco, Ginomo, La Sombra, Jordisi, Block Studio, ajá, Titua, Denny Blanco, ajá, Ramfim millones, yo, Franklin L.B., Denny.rojo, G, dímelo MP, ay. Gracias por ver el video.